Muy buenos días, grado noveno, espero que estén muy bien. En la clase de hoy, en el video, hoy nos vamos a encargar de explicar Future Will and Time Classes, ¿sí? O sea, expresiones de tiempo que nos pueden ayudar a identificar más rápido predicciones, peticiones, planes futuros o también promesas, ¿listo? Entonces, este tema es muy simple, lo único que tenemos que tener en cuenta es qué es esto, what is a class? What is a class? Esto es una cláusula que siempre está compuesta por un sujeto y un verbo, ¿listo? Lo vamos a ver en el ejemplo. I will eat dinner tonight when I finish my homework, ¿listo? ¿Qué traduce esto? Comeré la cena esta noche cuando termine de hacer mi tarea, termine mi tarea, ¿listo? Entonces, esto es Time Classes. Entonces, van a ver que está compuesta por una principal, main class, I will eat dinner tonight, y a time class, una de tiempo, I finish my homework, ¿qué pasa? La cláusula de tiempo siempre va a estar en presente simple, I finish my homework, termine mi tarea, ¿listo? Y esta siempre va a estar en futuro. ¿Ustedes cómo identifican que es futuro? Por esto. I will eat dinner tonight, comeré cena esta noche, noten que las dos tienen sentido por aparte, o sea, tiene sentido solamente decir I will eat dinner tonight, voy a comer la cena esta noche, y tiene sentido decir I finish my homework, termine tarea. Si las unimos, las unimos con esta expresión de tiempo, when, cuando, ¿listo? Y así reconocemos que estamos hablando de Time Classes. Time Classes. Perdón por el pulso. ¿Listo? Entonces, esta palabra es muy importante. Van a ver muchas más que ustedes van a conocer. Por ejemplo, as soon as, les doy un ejemplo, as soon as possible. As soon as possible es tan pronto sea posible. Before, after, y muchas más expresiones, palabras de tiempo con las que ustedes van a identificar este tema. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Sin embargo, si tienen una duda, me pueden escribir. Aprovecho para decirles, vamos a trabajar el día de hoy respondiendo una pregunta, respondiendo una pregunta en el foro. ¿Listo? Entonces, los invito a ingresar a la plataforma a responder dicha inquietud. No, bueno, quisiera hacer un paréntesis en la clase de inglés para mostrarles algo que me tiene algo preocupado. ¿Listo? Y es la manera como estamos subiendo los trabajos. Resulta que cuando ustedes entran a Classroom, ¿sí? A mi clase de inglés y ven esto, para mí es stream. Para ustedes aparece tablón, creo. Esta sección no es para subir trabajos. No es para subir trabajos. Esta sección es para que ustedes vean que yo les estoy subiendo nuevo contenido. ¿Listo? No me sigan subiendo ahí porque cuando ustedes suben ahí, les voy a mostrar cómo se ve para mí, para que se hagan una idea. Por ejemplo, cuando ustedes suben, supongamos que Arisa, que Esteban Arisa, ya lo subió aquí al tablón y me dice, profe, ya lo subí. Pero aquí no me aparece porque no lo estamos subiendo en la parte correcta. ¿Listo? Entonces los invito, por favor, a que suban y adjunten los documentos en las tareas que estoy asignando, no en el tablón de novedades. ¿Listo? Espero que haya quedado claro las dos cositas, tanto las cláusulas de tiempo como esta breve recomendación. Espero que estén muy bien. No olviden ingresar a la plataforma para responder la pregunta del foro y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!